Ahora vamos a empezar con el tema de las empresas, que se llama la economía no repunta. Las pymes están en un momento delicado, el consumo sigue mostrando indicadores de caída y todavía no ha frenado. Entonces tenemos a dos, me parece, representantes del sector, que los voy a presentar. El señor Martín Rapalini, empresario y presidente del polo industrial de Seiza. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y el señor Dante Choi, presidente de Peabody y director de Cafabep. Cámara que agrupa fabricantes de pequeños electrodomésticos. Bueno, bienvenido, muchas gracias. La situación hoy, digamos que uno a veces se confunde y dice, hablamos del tema de las importaciones, hablamos que cayó el consumo. ¿Dónde está el problema? Es las importaciones, es que cayó el consumo. Y otra pregunta más, ¿el problema es la foto hoy o la foto de mañana también es mala? Adelante, sin miedo. Bueno, justamente dijiste la foto. Yo creo que muchos empresarios en este momento, que es noviembre, diciembre, uno empieza a hacer el análisis del año. Y la verdad que no ha sido un año bueno para todo el mundo porque ha habido, como todos sabemos, un reacomodamiento de un montón de variables. Pero creo que la dinámica creo que es buena. O sea, las expectativas para el año que viene, todas las empresas están esperando que se reactive la economía. Entonces, el empresario hoy es tal que puede, obviamente, está pensando en seguir invirtiendo en lugar de esperar. No sé si invertir, pero hay una expectativa buena de que se reactive el consumo. Esto seguramente cuando haya consumo y se dinamice a través de la facturación, la inversión viene después. Bien. Dependente, en tu caso, vos estás en un sector que fue, por lo menos hasta ahora, el perdedor electrodoméstico ha caído muchísimo. Fue el sector que más cayó en el año. Sí. Este año, la demanda que nosotros en la Cámara estimamos, la caída ronda alrededor del 25% el consumo. Ahora, ha habido incremento de muchos productos importados, en detrimento del producto que nosotros fabricamos, y ha caído mucho el consumo. Pero estoy viendo justamente en la pantalla lo que ustedes pusieron, que ahora Chile le gana el ahorro 18. Y yo, la verdad, que me pongo a analizar, y no sé si realmente hay recesión, porque lo dato que nosotros manejamos es que en los primeros seis meses, primer semestre, la cantidad de dólares que se ha gastado en exterior en la compra de indumentaria, de producto electrónico, etc., etc., en Chile y en Miami, ha sido por un valor de 4.500 millones de dólares. Todo indicaría que vamos a terminar el año con 9.000 o 10.000 millones de dólares. Ahora, si ponemos la magnitud de este monto en nuestra industria, la venta total, incluyendo el IVA, de minoristas, de todos los productos electrodomésticos, desde una computadora, una afetadora, una heladera, etc., etc., nos llega a 8.000 millones de dólares para este año. Está bien, pero permíteme algo, Dante, es interesante el dato, que el consumo de argentinos en el exterior, porque el dólar está barato, está atrasado, y Argentina está muy cara en todos los aspectos, es el mismo que el año pasado. Es decir, entonces ahí tenés el problema, no es que se incrementó, el argentino sigue gastando, es el mismo nicho, porque no es que hay nuevos argentinos, un millón de personas aproximadamente que viaja al exterior y que compra, pero hoy el consumo ha caído mucho más. Pero yo no sé si tanto es así porque hay incremento, por ejemplo, ha salido una nota en la Nación que va a haber 30.000 argentinos que van a cruzar la cordillera, que van a ir a comprar a Chile en micros, etc., etc. Lo que quiero decir es que evidentemente el consumo ha caído y hay recesión que es importante, pero lo más importante es que el incremento de los costos internos que nosotros tenemos en este momento hace que sea inviable competir contra Chile, contra Miami. Dante, permíteme, vamos a tocar en profundidad el tema de los costos y también la posición, obviamente, del gobierno y de los empresarios, que las dos son entendibles. Pero quiero ahora sí presentar el tema del ahora Chile le gana el ahora 18. Recordemos que el ahora 18, a partir del 1 de diciembre del 2016, no va a existir más el ahora 12, o mejor dicho, va a seguir existiendo y va a convivir con el ahora 18. Productos nacionales vas a tener la posibilidad de comprar con tarjeta de crédito hasta 18 cuotas. ¿Cuál es la idea? Impulsar la producción nacional. Estimular el consumo y salvo celulares, que va a estar todos los días, de jueves a domingo vas a comprar en 18 cuotas. ¿Esto es malo? Yo creo que no, es recontra positivo que tengas 18 cuotas en lugar de 12. Obviamente en el sector me van a decir, teníamos que esperar al 1 de diciembre para tener esta opción, porque no la tuvimos antes, donde vimos una caída generalizada. Pero bueno, esa es otra discusión. ¿Cuáles son los sectores que se van a incorporar dentro del ahora 18? Son muchos, estos son algunos. Línea blanca, indumentaria, calzado, marroquinería, muebles, materiales de la construcción, motos y bicicletas, turismo nacional, que hoy sabemos que está sufriendo también. Hoy se están viendo ya los datos de alquileres. Y ya estamos peor que el año pasado a nivel vacancia. Es muy delicado. Bueno, teléfonos celulares, juguetes, juego de mesa, computadoras, notebook y tablets. Y ahora vemos el caso interesante de Chile, que esto es tremendo. Ahora Chile, digamos, depende ahora de Argentina. El 52% de los turistas que recibe Chile son argentinos. Yo la verdad me sorprendió este dato. En seis meses fueron 1,5 millones de personas. Aéreo barato, lo tenemos cerca. Compras con tarjetas subieron de argentinos 118%. Estos son datos de Chile. 29% de las compras con tarjetas las realizan los argentinos. Bueno, estos son los datos que hay hoy que entonces tenés. Sumamos. Importaciones. Tenemos Chile, que está barato. Ni hablar del mendocino, que ya ni compra en Mendoza, va directamente a Chile. Ahora sí quiero hablar del tema costos, Martín. ¿Cuál es la situación? ¿Los costos realmente se incrementaron este año o ya venían altos de los últimos 4 o 5 años? No, yo creo que los costos, por supuesto cuando uno viene de una economía inflacionaria, hay una distorsión que va pasando en toda la cadena de valor. No solamente los salarios, sino todos los procesos de abastecimiento se encarecen. Entonces, hoy lo que uno ve es que la Argentina en cualquier producto estamos con costos por lo menos el doble de Brasil o de Chile. Por eso que, y creo que la idea del gobierno es no reducir los salarios, que estamos todos de acuerdo en eso. O sea, que la Argentina tenga buenos salarios, pero uno ve otras economías que tienen políticas muy fuertes, muy activas en todo lo que es exportación o lo que es en la industria, subsidiando, dando reintegro, subsidiando materias primas. Entonces uno ve quizá productos que vienen de China a las materias primas al costo de lo que se produce el producto terminado en la Argentina. Por eso yo creo que tiene que haber un estudio, que creo que lo está haciendo el gobierno, cadena por cadena de valor, para que, digamos, no se proteja a todo el mundo, pero tiene que haber una protección. Ya lo experimentamos en los 90, de que no se puede hacer una apertura indiscriminada y destruir infinidad de puestos de trabajo. Yo creo que ya lo vivimos en la Argentina y bueno, entiendo de que va a haber un trabajo muy fuerte para ir defendiendo cada puesto de trabajo, por lo menos eso es lo que dice el ministro Cabrera, ¿no? Pero es complicado el tema de los costos. Dante, te dejo picando una pregunta. El gobierno dice, sí, abrimos las importaciones que en verdad estaban absolutamente cerradas. El número de las importaciones es ni más ni menos lo que pasaba hace dos o tres años. Ahora me lo contestás si es realmente así o hubo indiscriminadamente un aumento exorbitante. Pero antes que eso, un consejo. Invertí con los expertos. Los fondos de Balance Capital rindieron hasta un 47% en el último año y un 185% en los últimos tres años. Ingresé a invertirenvienes.com. Mirá. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenvienes.com. Comunicate con nosotros. No te quedes con las ganas de invertir. Ingresá a invertirenvienes.com. Ahí podés encontrar un montón de opciones, un montón de fondos que con poco dinero podés hacerlo trabajar y que rinda muy bien. Invertirenvienes.com. Bueno, antes te dejé esa pregunta picando. El gobierno dice, abrimos el grifo, está totalmente cerrado, pero ahora lo estamos limitando. ¿Es así? Bueno, eso es lo que dice el gobierno, pero nosotros, la Cámara, luego de los análisis que hemos hecho de los productos que nosotros fabricamos, comercializamos en Argentina, ha habido incremento indiscriminado de algunos de los productos. Por ejemplo, la calefacción que nosotros producimos este año se incrementó 145%. También la procesadora, la ventilación, son productos que han aumentado entre el 70% y el 93%. Ahí tenemos los números. Ha habido decrecimiento de alguna importación de productos que si no producían, porque eso es recesión, justamente. Por ejemplo, ha habido un incremento de 35% de la importación de las planchas cuando el mercado cayó un 15%. Y eso realmente ha golpeado muy duro a los productores locales. Es decir, estos números, bueno, uno analiza el número 2015 versus 2016, que estamos viendo en la pantalla, son muchos números por ahí, pero vemos lo rojo, 145% calefacción, batidora 109%, procesadora 93%, ventilación 70%, planchas 35%. Pero te vuelvo a insistir, Dante, lo que dice el gobierno es, en verdad, la fuerte importación se produjo en los primeros meses del año y ahora no. ¿Esto es así o no es así? ¿O se mantiene el mismo volumen de importaciones enero, marzo, octubre? Hasta al menos, lo que pasa es que los datos de importaciones que nosotros tenemos se limitan hasta el mes de octubre o septiembre, hasta al menos en los meses de julio, agosto, nosotros hemos notado una importación muy fuerte, sobre todo de parte de los retails. Eso es un dato que no podemos negar. Es decir, las grandes cadenas, en lugar de comprarles a ustedes que producen nacionalmente, compran afuera, países de Tailandia, China, Malasia, Brasil, Indonesia. Y además en esos casos hubo un trabajo en la cámara y hay algunos productos, por ejemplo, calefacción o ventilación o planchas, etcétera, etcétera, que hemos logrado imponer dumping porque hemos podido demostrar que los productos chinos se estaban ingresando con fuerte subsidio con dumping. Explica bien, porque la gente a veces no sabe lo que es el dumping y cómo ustedes lo descubrieron. El dumping es cuando subvencionan la exportación vendiendo a un costo mucho más barato con la venta interna. Entonces, el mercado interno de China se comercializa mucho más caro los productos que la exportación en sí que realizan a los países, a otros países, a países exteriores. Para que tengan una idea, por ejemplo, nosotros fabricamos alrededor de 300.000 artículos en nuestra planta, entre ellos ventilación. Nosotros fabricamos, producimos, por ejemplo, las aletas de los ventiladores que lo hacemos con aluminio. Las planchas de aluminio las compramos al hogar. A nosotros las compras de las planchas de aluminio sin tratamiento cuestan más caro que las aletas completamente armadas e importadas de China. Sí, lo que decía recién Martín, que producir acá te sale más caro y con todos los problemas que genera. Estamos hablando que el insumo cuesta más caro que traer un producto determinado de China. Entonces, evidentemente ahí hay un fuerte subsidio. Contra eso no se puede competir. Argentina es cara y China, puntualmente, es un país que subsidia la exportación. Con retenciones, subsidiendo a las materias primas, bajando impuestos. Entonces, se dan los dos elementos, ¿no? Bien, tenemos preguntas de la gente, Mechi, seguramente por el tema Pymes, ¿no? Sí, acá nos dicen, los empresarios se quejan ahora. ¿Por qué se callaron la boca durante años? Bueno, interesante, porque muchos dicen, porque hoy la verdad, no sé si es porque está el espacio o porque antes les iba muy bien, pero la verdad que hoy se escucha más a determinados sectores quejarse que lo que se hacía antes. Yo discrepo con esta persona que hizo la pregunta. Nosotros venimos luchando, venimos hablando con diferentes, no solamente con este gobierno, sino con el gobierno anterior. Nosotros hicimos una evaluación dentro de nuestra Cámara y lo que hemos determinado es que el costo en sí del costo de la manufactura, el costo industrial de nuestro sector ronda entre 4 y 5%. Todo el resto de los costos que tenemos nosotros, nosotros atribuimos al costo argentino. Es el gobierno, como el Estado. No solamente el Estado, sino el costo financiero, el costo de la logística, el costo laboral, problemas que tenemos, por ejemplo, las grandes tasas de ausentismo que nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra Cámara, tenemos empresas que aportan entre el 7 y 12% de la masa salarial para pagar las pólizas de la ART. Son situaciones que realmente hacen muy difícil que en nuestro sector podamos competir. Entonces, si, por ejemplo, nosotros exportamos calefactores eléctricos a Bolivia, también están exportando a Uruguay. Un camión desde Buenos Aires a Bolivia a nosotros nos está costando 4.500 dólares. Y traer un condenador de China a la Argentina hasta hace poco tiempo costaba no más de 300 o 400 dólares. Llega un momento que nosotros no podemos competir. Y eso que vos hablaste de Bolivia, lo comparás internamente dentro del territorio nacional y te pasa exactamente lo mismo. No, 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 es peor todavía. Si uno quiere traer un condenador de China al Fuego hasta Buenos Aires y te traerá costando muchísimo más caro que traer de... Yo lo que creo, en función de lo que planteaba el televidente, es que yo celebro que hoy estemos discutiendo los reales problemas de la Argentina. Quizás en otro momento discutíamos otras cosas y hoy estamos discutiendo los temas que nos van a llevar al desarrollo, que es lo que todos queremos. Yo lo veo como algo positivo que hoy estemos discutiendo. Bueno, ahora seguimos con este tema. Recordate, ahora viene la inversión, la acción que te va a recomendar el doctor Mercado y también va a venir una invitada, una señorita que tiene una gran experiencia, una número uno invirtiendo mucha plata. Estamos hablando de millones y millones de pesos que te va a decir la inversión en dólares que te va a permitir a vos ganar unos pesos por arriba de lo que es el plazo fijo en dólares o las letras en dólares, te lo vamos a estar contando. Y también la actualidad de todo lo que tiene que ver con el blanqueo, que cada vez falta, parece mentira, pero ya pasó el tiempo. En diciembre tenemos otro vencimiento y hay que apurarse, si no vas a tener que pagar una tasa muy, pero muy alta. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más y hacemos con los pesos.